Estas víctimas por accidente de tránsito, una de ellas en la zona de Pedregoso, la otra fue en Santa Cecilia de San Pedro y la última en el Pilar de Cajón. Accidentes en Oque, lo que corresponde a la alegación de tránsito de Pérez, se le dio en un aproximado de unos 550, haciendo el corte hasta mayo. Accidentes con fallecidos en el sitio, propiamente tres, uno en Pedregoso, otro en Santa Cecilia de San Pedro y otro en el Pilar de Cajón. Recordemos que un hombre falleció luego de que el vehículo que conducía se saliera de la vía para la fecha del 27 de marzo del presente año. Igualmente ocurrió otro accidente que se presentó en Pérez Celedón, donde un automóvil colisionó contra una motocicleta y un hombre resultó herido en el mes de marzo igualmente. Uno de los puntos importantes, recalca el oficial César Cordero, es la prevención. Recordar no hablar por el celular mientras se conduce, ponerse el cinturón y respetar las señales, entre otros. Reforzando los controles en carretera más que todo, dándole énfasis a los controles de velocidad, de alcohol y los demás documentos, implementos. Los oficiales continúan con las medidas de prevención de accidentes, están pendientes de la velocidad, del nivel de alcohol de algunos conductores, etc. Lo más importante es alertar a la población a que manejen con precaución y respeten las reglas de circulación para evitar este tipo de incidentes.